El 27 de noviembre es para nosotros los miembros de la milicia de la inmaculada un día muy importante, muy entrañable, porque la iglesia celebra la medalla milagrosa. Una medalla que nuestro fundador San Maximiliano Colve quiso que fuera nuestro símbolo, nuestro escudo, y de hecho todos los miembros de la milicia de la inmaculada estamos obligados a portar al cuello esta medalla todos los días y a difundir también su devoción. Esto debido a las gracias prometidas por la Virgen María para todos aquellos que porten esta medalla milagrosa, que lleva este título de medalla milagrosa sobre todo por las milagrosas conversiones que son posibles a través de la intercesión de la Virgen para aquellos que porten la medalla milagrosa. Al grado de que Maximiliano Colve decía que para nosotros los miembros de la milicia de la inmaculada, en nuestra tarea de evangelización, en nuestro esfuerzo por ayudar a la Virgen precisamente a extender el reino de su hijo aquí en la tierra, estas medallas milagrosas resultan nuestras balas de plata. Y sin que Maximiliano Colve estableciera la relación directa entre esta analogía que encuentro yo y este concepto de balas de plata, pues a mí se me ocurre como en aquella leyenda del hombre lobo, al hombre lobo con lo que se le aniquilaba era precisamente disparándole una bala de plata. Entonces bien se puede usar la medalla milagrosa como una bala de plata para lograr la conversión de aquellos hombres lobos que se resisten a convertirse que incluso persiguen a la iglesia. La razón por la que el 27 de noviembre la iglesia celebra la medalla milagrosa es porque fue en ese día en 1830 que Santa Catalina Laburé, una religiosa de la congregación de las hijas de la caridad, allá en París en su convento, tuvo la aparición de la Virgen María, que se le apareció flotando en medio de un óvalo, llevando en sus dedos anillos de diferentes colores. Algunos de estos anillos de sus dedos irradiaban rayos de luz iluminando este globo, iluminando este óvalo, en tanto que otros anillos estaban apagados, cosa que le llamó la atención a Santa Catalina. Y alrededor de este globo, alrededor de este óvalo, había una leyenda que decía, Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Pero en esta misma visión este óvalo rotaba y del otro lado Catalina podía ver una M, la M de María, al pie de una cruz. Y debajo, el sagrado corazón de Jesús, con una corona de espinas, y a su lado, el corazón de María traspasado por una espada. Tal como le había predicho Simeón cuando conoció al niño Jesús, le predijo Simeón a María que su corazón sería traspasado por una espada. Y alrededor, en la periferia de este óvalo, por el lado posterior, circulaban doce estrellas. La Virgen María le pidió a Santa Catalina que le explicara esta visión a su padre confesor, y que le pidiera que esta visión fuera acuñada en medallas. Y le prometió grandes gracias para aquellos que las portaran. Santa Catalina le preguntó a la Virgen por qué algunos de sus anillos de sus manos no irradiaban rayo alguno, y la Virgen le explicó que esos anillos eran los de aquellos que no pedían a María por sus gracias. En tanto que aquellos que sí irradiaban rayos, rayos de las gracias de Dios que María nos transmite como medianera de todas las gracias, pues eran rayos que eran emitidos precisamente para aquellos que sí pedían a María por su intercesión. Santa Catalina Laburé obedeció a la Virgen, le presentó a su padre confesor esta imagen. El padre confesor guardó sigilo, fue prudente, como siempre en estos casos, observó el comportamiento de Santa Catalina por un par de años, vio que su comportamiento era totalmente normal, es decir, no se trataba de una persona esquizofrénica, o de alguien que padeciera alguna cuestión mental que le hiciera ver alucinaciones. Entonces, convencido entonces el padre y confesor de que la visión que había tenido Santa Catalina Laburé tenía un alto grado de certeza, fue con el obispo, se la presentó, el obispo la aprobó, aprobó la acuñación de las monedas, y fue así que inició esta devoción a la medalla milagrosa, que también es conocida como la medalla de la Inmaculada Concepción, porque la imagen de María que está presentada en esta medalla milagrosa es precisamente María como la Inmaculada Concepción. Es por ello que la oración que reza en esta medalla dice, oh María, concebida sin pecado. Esa es la vocación concreta de María en esta medalla milagrosa, concebida sin pecado, es decir, la Inmaculada Concepción. Una de las conversiones más importantes, más famosas incluso, logradas por esta medalla milagrosa, que de hecho impresionó fuertemente a Maximiliano Colve, de ahí que él quisiera adoptar esta medalla milagrosa como nuestro escudo en la milicia de la Inmaculada y también como nuestra herramienta fuerte de conversión. Es la conversión de un judío, Alfonso de Ratisbona, de Estrasburgo, a quien un amigo había invitado a hacerse católico, pero él se resistía de una manera muy vehemente. Entonces su amigo le dijo, mira, te voy a regalar esta medalla, al menos accede a portar esta medalla. Y ya. Alfonso de Ratisbona, de mala gana, pero a fin de cuentas, haciendo caso a su amigo, aceptó la medalla, quizás diciendo, bueno, para que deje de fastidiarme este, le voy a aceptar la medalla, se la puso al cuello. Por supuesto, su amigo pedía a la Virgen por su conversión a través de la medalla milagrosa, y así Alfonso de Ratisbona un día entró a una iglesia, la iglesia de San Andrés de los Hermanos, y tan pronto entró a la iglesia, tuvo una visión de la Virgen María exactamente como está representada en la medalla, de inmediato se convirtió. Y la conversión de Alfonso de Ratisbona, aunque es la más emblemática, no es la única. Y los casos de conversión para aquellos que portan la medalla milagrosa son numerosos. A mí en lo personal me constan, porque muchas personas que han escrito al consultorio contándome verdaderos dramas que padecen en sus familias por la conducta de alguno de sus familiares, les he recomendado que usen la medalla milagrosa, les he recomendado que pidan la intercesión de la Virgen a través de la medalla milagrosa, y tiempo después me han escrito para contarme los sorprendidos que están por la conversión que han tenido. Una historia que a mí a lo personal me fascina, me la contó un amigo de la Milicia Inmaculada precisamente, él llegó el momento en que pudo construir su casa, y antes de que vinieran los constructores en el terreno donde se iba a edificar la casa, él sembró varias medallas milagrosas, simplemente como un símbolo de que ponía en las manos de la Virgen la construcción de la casa, la encomendaba a su protección. Bueno, pues varios meses después, él trabajaba como director de formación religiosa en una parroquia, varios meses después, llegó un día un par de hombres para hablar con él, porque estaban muy interesados en volver a la Iglesia Católica. Le comentaron que hacía muchos años que habían abandonado la Iglesia Católica, pero que ahora tenían un ardiente deseo de volver, y que lo que había suscitado este anhelo por volver a la Iglesia Católica, era que ellos se dedicaban a la construcción, y que habían llegado a construir una casa, y cuando comenzaron a escarbar, se encontraron varias medallas milagrosas. Y fue eso lo que movió su corazón, se trataba precisamente, sin ellos saberlos, de la casa de este amigo mío, a quien ahora venían ellos para pedirle orientación para volver a la Iglesia Católica. Esta medalla milagrosa, queridos amigos, no es un amuleto, por supuesto. Portar la medalla milagrosa es más bien una expresión de la confianza que se tiene en la poderosa intercesión de la Virgen María. Es lo que es. Nosotros los miembros de la Virgen Inmaculada la portamos todos los días, no como amuleto, te digo, sino precisamente para dar testimonio de que creemos, de que confiamos, en que María va a transmitirnos esas gracias de parte del Señor, gracias que vamos a obtener a través de su intercesión, recurriendo a ella a través de esta oración de la medalla milagrosa. Y fíjate cómo la Virgen explicaba que los anillos de sus dedos, de hecho eran tres anillos en cada dedo, algunos emitían rayos de gracias precisamente para aquellos que pedían su intercesión, en tanto que algunos anillos estaban apagados por aquellas personas que no oraban a María por su intercesión. De tal manera que Maximiliano Colve extendió la oración de la medalla milagrosa y la manera como la rezamos en la Milicidad Inmaculada es la siguiente. O María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti, hasta ahí la oración de la medalla milagrosa, y Maximiliano le extendió, y por aquellos que a ti no recurren, especialmente por los enemigos de la iglesia y por aquellos que te son encomendados. La medalla milagrosa, sin lugar a dudas, que es uno de los símbolos católicos más extendidos, es una de las imágenes de la Virgen más conocidas después de la cruz que portan los católicos al cuello, la medalla milagrosa es la imagen más llevada al cuello por los católicos. Y así de esta manera en este día te animo a que, si no lo has hecho, portes tú también tu medalla milagrosa, a que confíes en que la Virgen, que es medianera de todas las gracias, sabrá conseguir la gracia de la conversión para aquellas personas que tanto necesitan esa conversión, empezando por ti mismo, por supuesto, y después siguiendo por todos aquellos que en tu corazón sabes que necesitan convertirse al Señor, y te invito a que aprovechemos esta medalla milagrosa, aprovechemos esta bala de plata, para ayudar a que más almas se conviertan al Señor, o a creciente en su fe, a través de la poderosa intercesión de María la Inmaculada, medianera de todas las gracias. Son Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, Evox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de Radio Católica? Escríbenos. Apasionate por nuestra fe. De septiembre en su momento en su punto en su punto en su punto de en wh knowing que es сказать que no se insectic暴 Instant grave. ¡Ja, sí! ¡Ja, sí! Desde потом en su punto 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 en su punto.